Hola a todos y bienvenidos un domingo más a mi canal. Yo soy Esther y este es el canal de Esther in Wonderland. De verdad, ¿eh? ¿Cómo puede ser que lleve toda la semana haciendo sol y justo hoy que me siento a grabar? Pues en buena llave. Esto no es buena suerte. Hola chicos, para el vídeo de hoy os traigo un vídeo que solía grabar mucho hace tiempo y que hace mucho que no hago y tenía mucha cara de enseñaros cosas que me han estado gustando. Así que os traigo un vídeo de favoritos, un poco así favoritos variopintos del momento, cositas de arte, por ejemplo, con las dos obras que compramos en la feria de Drawing Room la semana pasada de Té y yo, que son dos piezas preciosas, cositas también de belleza, tengo un montón de cosas de labios, también tengo cositas de lash, perfumes, una repista, algo de comer, en fin, muchas cositas graciosas y variopintas, así que vamos allá y dentro vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con la pieza de arte que mi madre me regaló a mí en la feria de Drawing Room la semana pasada y que es una pieza que me encanta y me parece súper especial, además es de un artista que conozco también personalmente y que es una persona encantadora y se llama Alejandro Botubol y mirad qué preciosidad de pieza, por favor. Bueno, es que no la tengo todavía marcada, entonces enseñarla va a ser un tanto difícil, pero vamos, no me digáis que no es delicada y sugerente, ¿no? Y mágica a la vez. Os voy a hablar un poco si queréis que te labra este artista, ¡uh! Y él básicamente lo que hace es explorar como constantemente los fenómenos espaciales e investiga además los elementos internos y simbólicos en la pintura. Y dice en su página web lo siguiente, que me parece súper interesante. Narro propuestas a partir de imágenes encontradas y experiencias vitales que nos hacen reflexionar acerca del término realidad. Mi trabajo plantea una pintura infinita con un deseo de búsqueda de la verdad a través de la contemplación de la propia vida. No sé, me parece como precioso esto. Y bueno, con respecto a la pieza, creo que esta es una de las primeras veces que él ha trabajado con dibujo. Y la verdad que las piezas que tiene esta feña han perdido todas preciosas porque yo creo que son todo como paisajes abstractos que utilizan elementos como muy básicos de la geometría. Y luego elementos como la ligereza o el espesor. En este caso, por ejemplo, la ligereza del lápiz en una potente línea vertical en todo el fondo. Y sin embargo, lo que cobra aquí importancia es, digamos, el brochazo central de pintura horizontal, que es totalmente blanco, ¿no? Pero que con ese espesor, pues es mucho más potente casi, ¿no? Y el fondo queda como difuminado. Y evidentemente yo aquí pues también veo el mar. Es que me parece muy mágica, muy especial, muy sugerente, muy inspiradora. Y como sabéis, todo eso a mí me maravilla. Así que vamos, encantadísima con mi nueva adquisición. Estoy in love. Y la siguiente obra de arte que tengo que enseñaros, que es la de DTT, también la compramos en la feria The Drawing Room. Y es también preciosa y también tiene mucho que ver con el blanco y con lo que se puede llegar a transmitir y hacer con el blanco, ¿no? Que al final es un color como muy neutro. Pero sin embargo, cuando se trabaja en él, pues salen propuestas y proyectos muy interesantes. Mirad. Es una obra de el artista Guillermo Peñalbeck. Quiero decir que me encanta muchísimo. O sea, me parece genial. Trabaja mucho con los recortes para relajarse un poco de la tensión que a veces ejerce la pintura. Y al final los recortes se convierte también en la pintura en sí misma. Tiene mucho también que ver con personajes que aparecen de alguna manera fantasmagóricamente en sus obras. Si veis aquí este señor que de alguna manera no pues aparece pero no aparece. Aquí se difumina y simplemente queda como su silueta recortada en la parte esta de aquí del coche. Un trabajo como también muy sutil y muy mágico y ¡buah! Es que genial. Oye, me encanta. Voy a pasar ahora a hablaros de una revista que me tiene maravillada. Es una revista así como más alternativa y que tiene también un toque artístico muy importante y que aparte de hablar de moda habla mucho de arte y relaciona con los dos conceptos. Entonces pues yo, evidentemente, me encanta. Es la revista Vine. Es una revista que sale trimestralmente, no todos los meses, y que tampoco se puede comprar en todo tipo de sitios. Más bien en tiendas especializadas. Yo la compré esta en la tienda del Paracaidista que está aquí en Marasaña, en Madrid. Y es una revista que tiene un toque muy juvenil pero que también tiene propuestas a nivel de moda chulísimas, muy creativas. Con esa relación un poco como con el arte también. Me encanta. Me parece preciosa. O sea, cómo está maquetado también el diseño. Y eso es lo que os digo, ¿no? Que a veces tanto se habla de moda como de ilustración. Y si estáis buscando alguna revista así un poco de moda pero más diferente, pues oye, echadle un ojo porque está chulísima. Tiene una fotografía también genial. Os enseño también rápidamente una cosita de comida, bueno, más bien bebida, que me tiene enamorada y que estoy obsesionada últimamente. El tema es que generalmente es un producto bastante caro, pero lo he encontrado en una tienda de aquí cerca de mi casa en Madrid, que también vende online, ahora os lo digo. Mucho más barato, cosa que está genial. Y es el té matcha, tan famoso últimamente, que no sé si habéis visto alguna vez en Starbucks y en alguna cafetería que se está poniendo de moda y también lo ponen. Lo ponen así como con leche, el matcha, la té. Y yo este lo compro en la tienda Tecoe. Es una cadena suiza de té. Aquí en Madrid tiene una cafetería aquí en la zona de huertas, aquí al ladico de mi casa. Y es bastante barato porque suele ser un té muy caro. Este en teoría es como el matcha para cocinar porque también este té es como un polvo, es la hoja de té molida. Y se utiliza mucho también en la repostería para hacer bizcochos, cosas así sabrosas y jugosas. Si no, está buenísimo solo y si no también con leche de almendra o de avena. A mí me encanta. Y si alguien está interesado en este tipo de té, recomiendo que echéis un vistazo a esta página porque lo tienen bastante barato, así que mucho mejor. Vale, vamos a pasar ahora a belleza. Voy a empezar con productos de labios que tengo muchas cosas que enseñaros porque la verdad es que, madre mía, ¿cuándo fue el último vídeo de favorito que hice? Yo creo que fue en verano o así. Voy a empezar con un labial de MAC que me trajo mi hermana, me parece que de Roma, porque el tema es que aquí en España no lo venden, pero si alguna sale de viaje o vi fuera, pues oye, aprovechar porque creo que es un tono súper bonito también, muy de lo que se está llevando ahora y muy favorecedor. Es el tono Mer y que es este tono como marroncete, rosita, como tono de labio pero mucho más subido que, bueno, pues te da ese look un poco más nude pero que se te beba, ya que no pareces un muerto viviente. Además, con el olor a vainilla, que yo un día le voy a pegar un mordico al labial este porque vamos, me lo quiero comer. Os lo recomiendo muchísimo, creo que es súper favorecedor y a pesar de ser mate, no reseca nada el labio. De hecho, lo llevo comodísimo, comodísimo puesto y lo puedo llevar horas y horas y es una maravilla. Y otros dos labiales más, que ya tengo alguno de este tipo y es que yo soy muy fan de ellos, son los Everlasting Liquid Lipstick de Kat Von D. Los labiales fijos mate que tanto se ha llevado últimamente de tantas marcas. Pero yo he de decir que a mí estos no me resecan nada el labio y los llevo comodísimos. No me salen pellejicos ni nada así desagradable y feo en la zona labial y luego duran una eternidad y más y los colores son súper intensos y eso me encanta. Entonces, os enseño dos que me parecen preciosos y que estoy usando muchísimo últimamente. El primero es el que llevo puesto ahora mismo, que es este así tono magenta, liláceo, molón y que se llama Bauhaus, que por cierto es un nombre que me encanta por todo lo que supuso también la Bauhaus en cuanto a diseño y esas cositas molonas. Y vamos, que lo recomiendo muchísimo. Dura mucho en el labio y creo que es un color también muy especial y que a las morenas así nos queda maravillosamente bien. Y el segundo labial que tengo de Kat Von D, que se llama Outlaw y que es un rojo pero muy especial porque cuando te lo aplicas y se seca, tiene como una especie de iridistencia o de brillo como dorado. Precioso. Me parece que favorece también muchísimo. Muy, muy, muy duradero. Intensidad de color a tope. Y además es decir que tú la veres pequeñitos de Kat Von D. Me parecen como mucho más cómodos de usar porque el palito es más manejable y en los otros que son más largos a veces no puede ser la aplicación tan precisa. En cambio con estos siempre se me queda el labio perfecto. Y ya las dos últimas cositas de labios, así muy rápidamente, lo primero que os enseño, esto de hecho es de mi hermana Tete, que me lo he apropiado y lo tengo yo ya aquí en mi tocador desde hace meses y meses. Es el Juicy Shaker de Lancome, que básicamente es una especie de brillito, bálsamo labial, aceite. Es como un aceite que tiene un olor a fruta, que es que yo esto me lo pongo cuando tengo hambre porque, me lo pongo y hago así poco con la lengüecica y como que se me quita el hambre, ¿sabes? No sé, como que me gusta porque, Dios mío, ¡qué bien guana! Es una maravilla además, hidrata los labios muchísimo, es genial para llevarlo en el bolso, ¿sabes? Y cuando tienes así un poco de sequedad o el viento ahí en la cara o estás en clase aburrida, que lo veo también mucho a veces, me lo saco, me doy así un poquico por la zona de la boca y vamos. Es un producto súper bueno y además es que de verdad es un tratamiento para los labios, los hidrata y los mejora muchísimo. Probadlo si podéis, además de varios tonos, yo tengo este rosita que es el tono Boom Meringue, de merengue. Genial, un producto genial, me encanta. Y otro producto así también, más de tratamiento labial, es un cacao de labios que lo cogí en Sephora de la marca Tony Moly, que... ¿Qué parece esto, señores? Un pezoncillo. Sí, parece un pezoncillo, en teoría es un melocotón, pero bueno, ya cada uno que se imagina lo que quiera. Y, uah, otro que huele fenomenal, vamos. Esto huele a un campo de melocotones que yo, vamos, me lo quiero comer también, si es que me lo quiero comer todo, Esther, hija mía, ¿qué te pasa? Pero también es que lo tengo aquí en la mesita, me lo pongo toda la noche de acostarme, así un poquico, hidrata mucho los labios, huele fenomenal y vamos, es súper coque. Voy a pasar ahora a dos fragancias que quiero enseñaros. La primera me la enviaron de la plataforma Octoly, la marca Equivalenza, y es Ud, Ud es una madera de procedencia así oriental, que es una de las esencias más caras del mundo, ¿sabéis? Y a mí es un olor que me encanta. Me recuerda a estos países exóticos, árabes, con muchas especias, muy aromáticos... Además, el paquete me parece que está genial. Creo que valen solamente 20 euros y traen 100 mililitros, tienen cuatro olores. Y os diré que, bueno, este no creo que a todo el mundo le guste porque es muy intenso, de hecho yo creo que tiene un toque muy masculino. Creo que los cuatro perfumes que tiene son unisex, de esta gama nueva que han sacado, pero es maravilloso. Yo tengo de Joe Malone el perfume Velvet Rose Alud, que también tiene Ud, y a veces para reforzar ese toque amaderado o dente masculino que a mí me gusta, pues me he hecho un flish-flish de esto y, oye, queda genial además. Dura muchísimo en la piel, al día siguiente te lo sigues oliendo y por 20 euros, echarles un ojo si tenéis opción de ir a alguna tienda de estas porque, oye, están genial. Y el otro perfume que además casi no me lo quedo porque me lo regaló mi madre en Navidad, es el perfume de Valentino Donna, que además viene en este frasco tan bonito que recuerda como a una botella de whisky antigua. Y por cierto, este perfume también está para chico y el de chico, es de decir, que lo he oído también, huele genial porque huele como a hierba mezclada con chocolate. O sea, una cosa de lo más inusual y de lo más bizarra, pero a mí me encanta. Y este de chica tiene rosa pero también tiene patchouli y un fondo así como amaderado, avainillado, también dulcetón, pero también creo que tiene personalidad, que el toque de la rosa le aporta frescura, que es también ideal ahora para primavera, yo creo. Y para una noche así sexy, vamos, esto es lo mejor. Y acabamos la parte de belleza ya muy rápidamente con tres productos de Lash. Sabéis que tuve en Lash hace poquito, que lo enseñé por Instagram Stories, si no me seguís por aquí os dejo mi Instagram. Y se me había acabado mi limpiador facial y también mi hidratante facial, así que me cogí dos nuevas y lo tengo dos semanas pero estoy enamorada. Me va la tos fenomenal, desde que las estoy usando, no me ha salido ningún granito nuevo por esta zona, ni siquiera en esos días de mujer así peores, ya sabéis de lo que os hablo. Y lo primero es el exfoliante facial Smuggler's Soul, que está hecho a base de sándalo, también ya veis una cosa así oriental, yo que soy muy dolores así orientales. Tiene partículas que exfolian así que limpian en profundidad la piel, pero son bastante finitas. Lo estoy usando a diario y la verdad que no me da ningún problema ni me rita la piel, aunque en tienda me dijeron que lo usara una vez cada dos días, pero bueno. El olor es magnífico, te relaja muchísimo antes de acostarte y además es bastante baratito, creo que vale 7€ y también creo que no se va a quedar fijo en el lineal de Lash, así que si podéis acercaros a alguna tienda os lo recomiendo muchísimo porque por el precio que tiene, vamos, estoy encantadísima y huele que alimenta. Y el segundo producto de Lash es la hidratante facial Magical Moringa y atención a la descripción que también las descripciones de Lash me enamoran. Nos usuraron historias del aceite de escaramujo en Sudamérica, cuentos de Argan en Marruecos y nos hablaron sobre la moringa en Ghana. No creemos que haya un elixir milagroso de belleza, pero unidos estos ingredientes hacen magia. Bueno, una maravilla también de hidratante facial, un olor con la moringa genial, cautivador, tenéis que olerlo si podéis. Además, esta es más cara, pero he de decir también que es súper compacta y con un poquito que te pongas en el dedo te vale para toda la cara. Yo de hecho la llevo usando ya tres semanas intensamente y veis que tampoco he usado casi nada. Así que no sé si son 30€, pero realmente es que lleva como el triple o el doble de cantidad de lo que suelen llevar los carritos estos pequeños de Lash. Está fenomenal y la recomiendo un montón, además creo que va bien para todo tipo de pieles. La mía es más bien así, normal, mixta, no la tengo ni muy seca ni muy grasa. Y uff, me está encantando estas dos cosas juntas, tengo la piel últimamente maravillosa y sin ningún granito. Y última cosita de Lash que me dieron porque sabéis que cuando lleváis cinco tarros de estos de Lash vacíos a tienda o dan una mascarilla fresca facial de regalo, pues me cogí la mascarilla Bipi Seaweed, que básicamente lleva altas frescas, aloe vera y rosas. Y es un poco para calmar la piel también en este periodo así de invierno, de frío, de aire así en toda tu cara que te corta, que te quedas así en plan muerto en la bañera. Pues viene fenomenal también, es un placer usarla porque la tengo en el frigorífico y cuando me la pongo en la cara, mmm, se me queda la cara totalmente fresca ahí, con frescor absoluto. Yo es que me encanta ponerme agua fría y cosas frías en la cara. De hecho por la mañana yo no necesito un café, simplemente con lavarme la cara con agua congelada ya estoy, vamos, on fire. Y esta la recomiendo muchísimo también si tenéis oportunidad de probar alguna mascarilla de estas faciales de Lash. Va súper bien, te deja la piel súper suave cuando te la quitas y también huele, huele muy muy bien. Te es toque herbáceo y de rosas, floral, genial. Y vamos a acabar ya muy muy rápidamente con moda. Si tuviera que destacar como mi favorito ahora mismo de moda en todos los sentidos, lo primero sería, esto no es nada sexy, los calcetines de rejilla que tanto se llevan y que uff, yo estoy encantada. Creo que le dan un rollazo al look. Cuando llevas esto se te ve un poco debajo del pantalón y luego el botín. Tienes ahí como unos centímetros de calcetinillo rejilloso. Me encanta el look alternativo que te da. Esto lo compré en el corte inglés, me parece que son de la marca Maricler o algo así. Pero vamos, no eran caros, 4 euros y los uso muchísimo y vamos, están perfectos. Ojo con los gatos porque se te enganchan en la rejilla y eso es un poco polémico. Y luego también las medias de rejilla en sí de toda la vida que ahora están por todas partes. No sé si no los habéis probado de verdad. Creo que tenéis que hacerlo porque da mucho juego, da mucho rollo y tiene muchas posibilidades. Y el último favorito de moda sin duda alguna y además cuánta gente me ha preguntado por él y qué barato es. Si alguien por favor todavía lo encuentra en tienda, en Zara, cogerlo porque no os vais a arrepentir. Es el bolso no, que ya os expliqué en el haul último que hice por qué era tan útil y si no lo habéis visto por aquí os dejo el link. Y bueno me encanta el color, combina con todo, con cualquier color que lleves te pones esto y le dan otro toque así más alternativo, más molón. Además es súper cómodo, entra muchísimas cosas, cadenas y plata también me encanta y es que me costó 15 euros. Y la última vez que fui a Zara creo que lo vi por 9, si alguien todavía lo encuentra porque era de rebajas, por favor, cogerlo porque es maravilloso. Y nada chicos, hasta aquí este vídeo de favoritos. Decidme qué os ha parecido en los comentarios, si queréis que haga así más de vez en cuando vídeos de favoritos porque lo tenía un poco en el olvido total. Y que muchas gracias por verme, os mando un besazo enorme. Que tengáis una semana genial y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.